Seamos capaces de subir el nivel también de respeto y de educación en Madrid, cosa que hoy no ha hecho la señora Ayuso. Esperemos que lo de hoy sea fruto del calentón. Que es, bueno, es casi una broma, ¿no?, sus declaraciones. Lo único que pretende es el poder sin control, sin contrapesos, y no para gobernar España, sino para gestionar poder, que es lo único que hace. Insisto, Pedro Sánchez va a ir contra la independencia judicial, va a tratar de intervenir la justicia en España. Bueno, de quien utiliza las instituciones para defender a un defraudador confeso, de quien utiliza el dinero de todos los madrileños y las madrileñas precisamente para alimentar bulos y esos bulos que son utilizados para querellas fake, no me esperaba otra reacción. Hombre, después del mensaje de hoy del presidente del gobierno, después de la reflexión que se ha abierto en este país sobre la democracia, el respeto, la educación, a hablar Ayuso de que comienza una etapa mucho más dura para los adversarios políticos, yo creo que no ha entendido nada. Nos alegramos que el presidente del gobierno haya resistido la presión de las derechas, de los pseudomedios y de las pseudoquerellas. Hoy es un mal día para Ayuso y para Feijóo. España tiene gobierno, el gobierno legítimo. Le pese a quien le pese el gobierno progresista de coalición, tiene tiempo para rato. Que no ha entendido nada del llamamiento que se hace y de lo que debemos hacer los políticos. Y yo cuando digo subir el nivel en la política en Madrid me refiero a esto. Me gustaría saber si el PP cree que o ve visos de que esa querella sea una querella que sea equiparable o que sea, digamos, judicialmente aceptable cuando ya hay doctrina del Tribunal Supremo para no dejar pasar esas querellas o no dar entidad a acusaciones de ese tipo. Gracias. Me pregunta por la querella. Yo la querella no sé qué recorrido judicial tiene porque ni soy jurista ni la he elaborado ni conozco los detalles. Lo que sí sé es que hay muchas informaciones periodísticas de compañeros de ustedes que hablan de los negocios o de los posibles tratos de favor o los posibles conflictos de intereses de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Se ha llevado cinco días para reflexionar, pero en esos cinco días de reflexión no ha traído ninguna explicación sobre estos temas que preguntan los periodistas, que preguntan los ciudadanos y que él se ha negado a responder. Yo creo que por ahí sí que debería continuar el presidente, respondiendo a las preguntas. En Madrid sabemos bien lo que es la máquina del fango y la deshumanización de la política. El epicentro del fango está en la Puerta del Sol. Del gabinete de la señora Ayuso salió el infame que te vote chapote y el me gusta la fruta. De la Comunidad de Madrid sale el dinero que dopa a los pseudomedios difusores de bulos y material para querellas fake. Lo repetimos, en la Comunidad de Madrid urge elaborar una ley de publicidad institucional para dejar de financiar a las empresas que viven de inventar bulos y emponzoñar la esfera pública de nuestro país. Aquí estamos para plantar cara al peor partido popular de España, que ni nos callaron ni nos van a callar.